¿Qué puedo hacer ahora, si no logro despertar el poder en mi interior? ¿Qué puedo hacer ahora, si no logro despertar el poder en mi interior? ¿Qué puedo hacer ahora, si no logro despertar el poder en mi interior? ¿Qué puedo hacer ahora, si no logro despertar el poder en mi interior?